Queda una hora para que este sol nace un mundo a morir Queda que parece que no hicimos nada y matamos al culpido, no pasa nada Sé muy bien quién va a ganar la partida Sé que tengo miedo, que me tienes ganas Que vamos a caer, nos vamos a romper Voy a buscar en medio de tu alma Vas a brincar llena de cicatribe nuestra historia Voy a tomar en medio de tu cuerpo nuestra ropa Y a declarar a este corazón bancario Queda una hora para que esto acabe tan mal conocido Queda una hora para que otra vez la brilla se muestre Y queremos lo ocurrido es evitar Los problemas que no me quieren evitar Y un problema en tu nombre Y un problema en tu nombre No hace falta No queremos ensuflar Tú lo sabes No hay que subirse a frente Voy a buscar en medio de tu alma alguna novia Y un problema en medio de tu alma Vamos a dejar en medio de tu alma Y un problema en medio de tu alma Y un problema en medio de tu alma A este corazón En un corazón A la gana de mentirte Termina de matarme Por favor El corazón Se marchó sin dejar Me ha dejado Sin piedad En tu corazón De querer Puedo buscar En medio de tu hogar Una de tus ojos Vas a dejar Llena de cicatrices Nuestra historia Puedo quemar En tu cuerpo Nuestra ropa Y alegrar A este corazón En bancarrotas 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 Gracias.